El curso de conducción segura de motos que organiza el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE llega a Torre la Vega, Cantabria. Concretamente estará del 27 de diciembre al 4 de enero en Juvencant, 2008, feria de muestra de Cantabria, Torre la Vega. El plan de formación teórica y práctica imparte contenidos que conciencian a los motoristas sobre el uso responsable de ciclomotores y motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Los participantes tendrán la oportunidad de realizar una prueba de habilidad en un circuito cerrado con motos de la organización y un videotest para poner a prueba los conocimientos de conducción segura, el uso del casco y el mantenimiento de los neumáticos, suspensión, luces y frenos. Hasta esa ciudad llegará también la Escuela Infantil de Seguridad Vial con juegos supervisados por monitores, especializados y un minicircuito. Además los participantes recibirán un DVD donde Jorge Martínez Aspar y Álvaro Bautista explican las peculiaridades de las motos y los consejos para una conducción con los mínimos riesgos. Gracias. 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 Gracias.